Guatemala feliz que tus alas no profane jamás si perdúen y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala es tu nombre inmortal Doble media punta y un delantero, eso sí, el Gambetta con mucha movilidad en los costados Con Ayala, Osorio, Mena, Pinto, Albert Barrientos, Mingoranz, Domínguez, Ojeda, Arreola, Pacheco y Lescano FIFA dice José Pinto y queda FIFA, gana Antigua el sorteo Saca Municipal Exactamente, Saca Municipal se va a quedar como ingresaron varias partes sur del equipo de Antigua en la parte norte, el conjunto Escarlata La pista de Tartan Ojo que hay gente en la malla, en la general... Norte Norte, sí Aparte, creo que es el comisario, ¿no? Muchachos, el que está en la esquina, es el que más usaban las indicaciones, que ahora lo vemos Es el profeta, el maestro Manuel Y ahí los van a estar, ahí los van a tener, ahí van a quedarse Ya Palma dijo mejor, pulgar arriba, como en el circo romano Pulgar arriba y demos, porque acá va a ser una lucha entre uno y entre otro La antigua Guatemala ayer disputó también la final, como lo habíamos comentado de las finales De la categoría especial, ya más adelante hablamos de ello Señoras, sí señores, no hay día que no llegue El balón que viene de vuelta, nadie la baja al piso Intenta, sigue siendo pelota para el rojo, le va a quedar de pierna derecha Parecía que venía la primera De un defensor del jugador antigüeño, queda como la primera aproximación Clara y manifiesta del juego y fue para Municipal Apenas estamos casi en un poquito más de tres minutos Toda su junta directiva y sobre todo todo el pueblo de Huastatoya Que se ha convertido muy, muy futbolero a raíz de los éxitos de su equipo Se venía directamente ahora el conjunto de Antigua Va a meter el centro, oh, tenía que ver, únicamente observaba Tiene que bajar también Yonde Recupera la pelota de vuelta con Pacheco Pacheco, y ahí está, y el árbitro dice juegue Y Ojeda que mete el centro, la pelota le va Únicamente observa Se viene el conjunto de Municipal Ahí en velocidad, dentro del área Va a meter el centro, parecía buena, le va a quedar Un poquito La pelota que baja, la tiene directamente Se viene ahí Municipal, la hace mal pase Recupera el Choco Se viene Alvarado, uy, qué bonita jugada Le había salido Alvarado Recupera, sigue siendo balón para el muy rojo No se había percatado, le dio la pelota La quería buena falta Gran actuación de Carlos Fernando Figueroa Rompiendo la racha de consecutiva E invertibilidad por parte de Oregel Se viene ahora, lo está habilitando el tato Parecía buena Y está pidiendo algo más y se parece La toca Méndez en corto para que salga jugando Ahora Municipal, le tira larga Ahí se viene, ahí estaba Sí lo ve que está en soledad Ahora sí le tira la pelota Le va a quedar, corte Sí, porque arrancó como lateral izquierdo Albert ¿Cierto? Ay, ay, ya estamos viendo aquí más o menos el parado Cuando recupera, se viene Municipal La tiene Díaz Sigue Gambeta Dentro del área Recupera Municipal Se viene el rojo La toca en corto Tres cuartos de cancha Está en el ataque En un ambiente futbolero De tarde de domingo de diciembre Dentro del área Le va a pegar el balón Y se va Se viene la táctica fija Detrás del balón Está Pacheco Se viene Pacheco De pierna derecha Mete el centro La tiene que dejar Ahí el balón Adentro Gol 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 De Antigua Gol del conjunto antigüeño Centro de Pacheco La pelota Hagen la deja viva Y el premio Lo toma Jairo Randolfo El balón ahora lo tiene La salida de Rudy Ya nos van a oficializar La amonestación Cuando Barrientos Mete el centro Por arriba Le va a quedar de cabeza Y la segunda Tiene que llegar Antigua defensivamente Y ahí es mucho más complicado Porque un elemento Para el cuerpeo Evidentemente Él no lo es Se viene la opción Que tiene Municipal Está devolviendo la pelota Dentro del área Gol De Municipal Otoñel Arce Se encontró con el destino Dentro del área Y cuando parecía Que el primer tiempo Terminaba Con la balanza Al medio Nada para nadie Llegó el gol Del mexicano Le metió Con fuego Totalmente Habilitado Y acá con una pelota Que no tiene dueño Hace un sobresfuerzo Y atajaba La de Hagen Parecía Que se venía De vuelta antigua Diego Va y un disco Cuando se viene Municipal Luego les cuento Porque se viene el rojo Dentro del área Le mete velocidad Del centro Que viene únicamente abajo El balón Que viene por abajo Sigue Gambetta Le toparon el balón Atacan cuatro Casi cinco De Municipal Pedía algo más Y se juega El ignorancia Que lo entrega en corto Se viene de contra Antigua Le tira la pelota Larga Tiene que llegar ahora Se va con todo Parecía buena Dentro del área Ahí está Se viene Antigua Para uno Se viene Antigua Gol 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 Y Antigua Y en el 54 Llega el segundo Para Antigua Se pone arriba De vuelta otra vez Serie nueva Compañeros Recupera ahora El cuadro De Municipal En el medio Ahí está Belchema Y Rosales Que hace jugar Ahora por el costado De la izquierda Toquecito Que viene adentro Está Gambetta Está Gambetta A las manos de Ayala Ahí nos muestran A Ezequiel Junto a Y Danilo Guerra Que luego Era lo que hablaba Óscar Antonio Recupera Antigua Estaba entregando La pelota Un poquito larga Va a meter el centro El balón Le va a cara Dios mío Lo que detiene Con una mano Le pega con la otra No creo No es concluyente Lo que pasa Es que acá Nos demuestra Nuevamente Cómo está Este equipo ¿Sí? Se viene Municipal Va a venir ahora Para el centro Le queda Gambetta Abajo Está otra vez De vuelta Para Municipal La pelota Abajo No puede ser Solo en una o dos Vinicio Aguilar En San Cristóbal Con Santiago Nos dice Para nosotros Si entró el balón Creo que pasa Por lo que decían Nuestros compañeros Cuando se viene Antigua Dentro del área Está haciendo el centro Corta Pegó en el palo Parecía caenía El autogol Sigue siendo pelota Para el conjunto Antigüeño Le queda directamente A las manos De Nico Se viene ahora Lo tiene Jairo Se viene Jairo Dentro del área Va a meter el centro Le da la pelota Directamente a Nico De ahí en más Ha estado bien ordenada Y bien para Habrá cambios Municipal Luego de esta Se viene ahora Municipal Dentro del área Va a meter el centro Le va a quedar A Gambetta Gol 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 de Alejandro Matías Díaz Gambetita en el arco norte 80 minutos de juego Levanta la camisola En celebración Es un gol Que puede ser De título Faltan 10 80 de juego Se vuelve una locura En el estadio nacional Todavía falta Pero puede ser Un gol Vital y determinante Y nuevamente El fútbol Nos da lecciones Que hay jugadores Para partidos normales Jugadores de selección Jugadores de entrenamiento Hasta ahí Le dice una vez Continúa hablando Se viene Mingorance Se viene Pablo Mete el centro Se viene Tiro de esquina El centro Que viene Por arriba La pelota Está cerquita Pasado Únicamente Será de arco El centro Que viene Directamente Por Antigua Que estaba buscando El balón Le va quedando Le va a quedar El contrarremate A un costado Del arco La banca de Antigua Lo gritaba Roberto En cualquier momento Mario Escobar Señoras y señores Club social y deportivo Municipal Es el campeón De la apertura 2019 Después de dos años Y medio Hace en realidad La 31 Bendiciones para todos Que Dios los bendiga En el 2020 De mi parte Vamos a nivel De cancha Wichi Giovanni Se va a acercar Justamente Al capitana Y el trofeo Será levantado Con mucha emoción E ilusión Precisamente El público Acá En el estadio Y ahora sí Ahí está el campeón Municipal Y los fuegos Artificiales Mientras el aficionado En el estadio Doroteo Guamuch Enciende las luces De sus celulares